un cordial saludo a todos mis suscriptores y amigos de youtube a través de este nuevo vídeo educativo con nuevos conocimientos de mucha utilidad para todos ustedes en este vídeo les voy a mostrar cómo eliminar el historial de una cuenta de google utilizando el navegador google chrome esto lo vamos a realizar desde nuestra pc y desde nuestro móvil comencemos una vez nuestro navegador google chrome desde nuestra pc lo primero que tenemos que realizar es lo guiar no con nuestra cuenta de google estando logueado nos vamos a dirigir a los tres puntos vamos a seleccionar historial luego pulsamos historial estando en el mismo vamos a pulsar eliminar datos de navegación como podemos apreciar tenemos dos categorías básicas y configuración avanzada en básicas tenemos un intervalo de tiempo de lo que queremos eliminar y tres categorías historial de navegación cookies imágenes y archivos almacenados en caché en configuración avanzada tenemos las mismas opciones pero con categorías agregadas que podemos seleccionar o elegir para borrar nuestros datos aquí podemos apreciar la cuenta que tenemos sincronizada y solo tenemos que pulsar borrar datos y automáticamente usted va a eliminar esos datos en las categorías y en el intervalo que usted haya seleccionado esto vamos a realizarlo desde nuestro móvil estando en nuestro móvil y en nuestro navegador google chrome pulsamos las tres rayas seleccionamos historial elegimos borrar datos de navegación y aquí podemos observar las mismas opciones que visualizamos previamente desde la pc y solo usted tiene que elegir los parámetros y la categoría para eliminar sus datos usamos borrar datos y automáticamente realizamos el mismo procedimiento y de esta manera podemos borrar el historial de una cuenta de google utilizando nuestro navegador google chrome hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes